Un legendario, por favor, le di... ¡Oh, el bicho! ¡Mete gol el bicho! ¡No! ¡Ah! ¡Sí se metió! No, chocamos. ¡No! ¡Ah! Ese crack también chocó, pero aún así me superó, ¿eh? ¡Vale, vale! ¡Se mete! ¡No! ¡Ese crack la salvó! ¡Vale! ¡El pollo, el pollo, el pollo! ¡Por favor! ¡No! ¡Cracks! Pues creo que solamente se clasifica uno. ¡Ah! No sé qué es eso, pero ok. ¡Eh! ¡Nos salió el dinosaurio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenísima! Vale, nos lo equipamos. ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo video. Eh... Pero no es de Free Fire. Es de StumbleGuys. Y chicos, en el video de hoy nos encontramos ya que vamos a jugar este juego que, pues bueno, es como Fall Guys, solamente que para móvil. Y la verdad, ya lo estuve probando y está súper divertido. Me he creado una cuenta nueva que, como pueden ver, se llama AlexGo y una carita, ya que mi nombre estaba ocupado como de 50.000 formas diferentes. Y, pues bueno, la única forma que encontré para que me aceptara el nombre fue de esta forma. Que la verdad, está bastante épica. Así que nada, gente. Espero que les guste mucho este video. Y si es así, no se olviden de dejar su like y suscribirse si es primera vez que ven uno de mis videos. Y, pues nada, gente. Yo soy AlexGo y que comience el video. Ok, cracks. ¿Cómo es mi primera vez jugando a StumbleGuys? O bueno, no es mi primera vez, pero sí es la primera vez que lo grabo. Y, además, es la primera vez que tengo una cuenta, ya que anteriormente había jugado como invitado. Pero ahorita sí tengo mi cuenta. Como pueden ver, está súper nueva. Y vamos a comprar gemas aquí en StumbleGuys. ¿Por qué? Pues no sé, quiero ver a ver qué tal. Igual, díganme si les gustan los videos. Y, pues bueno, vamos a la tienda. Y, como pueden ver, aquí podemos comprar estas monedas que son gemas. Y estas cosas que... No sé qué sean. Ok, estas cosas moraditas son gemas. Y vale, pero miren, me estoy dando cuenta que aquí en el paquete de inicio, si compramos 1,400 gemas, nos cuesta únicamente 50 pesos. Que, pues bueno, serían como unos 2 dólares, 2 dólares y medio. Y nos conviene porque nos da una tirada gratis, quita la publicidad. Eh, miren, aquí hay premios gratuitos. Ok. Ah, ok, le di ahí para tirar. Y miren, ¿nos podemos sacar un nuevo aspecto? Que me toque un aspecto, por favor, no quiero gemas. Oh, el león. No, me va a dar 10 gemas, qué estafa. Bueno, al menos nos dieron algo y fue completamente gratis. Pero, ¿saben qué? Me voy a comprar 1,400 gemas, ya que por aquí estoy viendo que podemos sacar aspectos. Así que, vamos a comprarnos el paquete de inicio y ahorita vuelvo. Ok, cracks, como pueden ver, aquí ya tenemos las gemas y me acabo de dar cuenta que en Apple las gemas cuestan el doble. Es decir, el paquete que me costaba aquí 50 pesos, allá me costó 100, o sea, 5 dólares, que igual no es muy caro. Así que bueno, al comprar eso se nos quitaron los anuncios y aparte tenemos una tirada gratis o creo que tenemos 2. Así que esperemos que aquí nos salga un objeto épico, por favor, un skin. Necesito, oh, 5, no, no, me va a dar 5. 3 fichas, peor aún. Bueno, pero ya tenemos gemas, así que podemos comprar un aspecto, vale, vamos a gastar prácticamente todas, miren, aquí hay ofertas, pero, pues las ofertas literal es comprar más gemas. A ver, vamos a comprar un aspecto, eh, los aspectos épicos cuestan fichas del juego, no cuestan gemas, así que, vale, miren, vamos a empezar a comprarnos uno común, ojo, ah, te puedes, el común cuesta 55, vale, quiero ese. Ok, pero aquí sí nos salen puros aspectos, vale, 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 se imaginan que en un tiro común nos salga algo épico, eh, nos salió el dinosaurio, oh, buenísima, vale, nos lo equipamos, con un tiro común nos salió un aspecto épico, vaya, buena oferta, a ver, y si le damos aquí, creen que nos salga algo, uy, eso está bastante épico, eh, vale, vamos a darle un tiro por aquí, ah, miren, pero ahí ya eliminamos a los comunes, ahora solo nos salen o raros o épicos, eh, pero me doy cuenta que también hay legendario, vale, raro, me gusta, me gusta, está facherito, está facherito, vale, vamos a darle otro tiro por aquí, y ahorita vemos si es que podemos comprar algo más, me encantaría que me saliera algo legendario, uy, ese, eh, lo legendario está bastante épico, eh, vale, el pollo, el pollo, el pollo, por favor, no, estuvimos tan cerca de que nos saliera el pollo, ok, vale, vamos a ver qué más podemos comprar, aquí hay premios gratuitos, ah, ok, es que es los tiros gratis, el, el pase, a ver, cuánto cuesta el pase, el pase cuesta 1200 gemas, ah, pero miren, te sale, te salen aspectos, ok, uy, pues de haber sabido, nada, mejor vamos a sacarnos puras skins, y posiblemente, si es que les gusta este video, en un próximo video, nos compramos, stumble pass, miren, vamos a darle 10 giros, que nos cuestan 550 gemas, y esperemos que nos salgan 10 skins bastante épicas, la verdad es que se me hacen que son, muy baratas las skins, eh, ok, nos salió ese, vale, habrá forma como de que nos, de que buggeemos la, uy, casi, vale, nos salió uno inusual, estuvo bien, estuvo bien, ok, que me salga algo, algo raro, eh, no, bueno, está, está bonito el soldado, eh, está bonito el soldado, ya llevamos 3 giros, y, uy, estuvimos tan cerca del legendario, vale, el mago está bonito, está bonito, me gusta, un legendario, por favor, le di que, oh, el bicho, miren, ahí está el bicho vestido de, bueno, el bicho es número 7, pero ahí está un jugador de Portugal, no, el soldado ya lo tengo, ah, ya entendí, te pueden salir repetidos, ah, ok, vale, ya entendí, ya entendí como la dinámica, vale, nos tocó uno raro, bastante bien, buen tiro, buen tiro, que me salga uno legendario, por favor, eh, legendario, no, cerca, vale, 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 venga, por favor, algo épico, el payaso, así me quedé, vale, un tiro más, un tiro más, oh, la calavera, está bonita, eh, el esqueletito, ok, miren, pues bastante bien, eh, este duplicar, ah, no sé qué es eso, pero ok, ok, ahora hay que darle en aspectos raros, y ya solo me quedan 630 gemas, vale, pues hay que darle todos los tiros, para que nos salgan skins bastante épicas, creo que aquí conviene, uy, el príncipe se ve, oh, ese figura está hermoso, vale, el príncipe es un aspecto, legendario el panda, no, ah, bueno, pero nos tocó un príncipe, que es épico, ok, ok, veo que hay skins que son la misma, pero en un diferente rango, no sé si es que te darán ventajas, o si solo cambian de color o algo, ya lo analizaremos después, vale, ese está bonito, el, el, el tiburón me gusta, eh, el tiburón me gusta, ojalá y me toque, vale, ok, vean, por ejemplo, ese se parece al dinosaurio, vamos, algo legendario, por favor, eh, legendario, no, el wizard ya lo tengo, el wizard ya lo tengo, que estafa, a ver, raro, ok, ese está, ese está facherito, ok, pues miren, la verdad es que no me encantó lo que nos salió, pero tampoco me quejo, vale, ahora sí, miren, aquí tenemos los aspectos, y, ok, tenemos, a ver, cuál, me podría quedar, me podría jugar una partida con el dinosaurio, que la verdad me encantó, o podríamos cambiar el, esqueleto, no sé, es que, no sé por cuál decidirme, saben qué, esta partida la voy a jugar con Chomper, el dinosaurio, y, pues GG crack, ok cracks, ya nos encontramos en la primera partida, y vamos a jugar este minijuego, que no alcancé a leer el nombre, pero aquí vamos, y ok, creo que, si llegamos aquí, a what the fuck, no, eh, buggeé el juego, vale, no, esos cracks ni me dejaron saltar, miren, qué estafa, vale, me van a hacer otra vez la misma, no, saltamos, caemos, uy, buenísima, buenísima, si nos alcanzamos a clasificar, doble salto, ahí se atoraron algunos, ok, doble salto, no, me alcanzó a pegar esa cochinada, que estafa, vale, aquí pasamos, aquí pasamos, ok, no, pero por qué, si no me estaba pegando, ok, ahora si no me pegas crack, ahora si no me pegas, uy, ahí casi me pega, eh, vale, 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 uy, lo bueno es que no hay muchos clasificados, ok, y aquí le hacemos el truco del almendruco, doble salto, y ya se clasificó uno, eh, pero miren, que bonito me veo, a ver, puedo hacer emotes, aquí podemos poner GG, pues GG crack, vale, nos clasificamos, ok cracks, ahora vamos a jugar stumble soccer, que es la segunda ronda, es una ronda por equipos, y tenemos que jugar fútbol prácticamente, uy, cabezazo de gol, metemos gol ahí, eh, ese sí fue, ese sí fue gol, eh, vale, seguimos empujando, vale, somos los azules, y vamos ganando 1-0, eh, vale, primero, primer, primer autor del gol fui yo, así que, uy, cuidado, eh, cuidado, uy, cuidado con los balones que se acercan a la portería, vale, vamos a, vamos a jugar como un poquito en la parte de abajo, le damos, no, 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 a dormir, a dormir, uy, la sacamos, la salvamos, vale, mis compañeros están intentando meter un gol por allá, así que, en cuanto yo, no, no, me caí, que subnormal que estoy, oh, buena, mi compañero como un crack, la salvó, vale, buenísima, ok, aquí llega el CR7, se mete el bicho, se mete el bicho, cabezazo, metela, vale, lo empujamos, fácil, ok, 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 vale, la están salvando, no, ya nos empataron, vale, pero ahí empujamos otro gol, vale, se mete, no, ese crack la salvó, vale, empuja, oh, buena, uy, ahí estamos, están, no, casi nos empatan, sáquenla de ahí, sáquenla de ahí, por favor, no, ya nos empataron, ya nos empataron, que estafa, vale, mete gol, está solo, está solo, está solo, uy, aquí la salvamos, no, no, ya nos metieron otro gol, no puede ser posible, ya vamos perdiendo, que estafa, que estafa, vale, empújenla, que hacen, no, es que mi equipo son unos subnormales, no, ya nos metieron dos, uy, ya metieron mi equipo, ya va mal, vale, 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 vamos, 4-3, metan otro, por favor, amigos, metan otro, ese está muy cerca de entrar, vamos, mete gol el bicho, mete gol el bicho, no, si se metió, no, no se metió, que estafa, ok, cracks, nos volvimos a jugar otra partida, y en la primera ronda, me voy a clasificar como primero, ah, viene este crack, cerca, ok, clasificado como número 1, creo que para ganar la partida, son aproximadamente 4 rondas, así que, vale, ya esta sería la segunda, y aquí únicamente nos clasificamos 8 cracks, así que, ok, este es de una alberca, jamás lo he jugado, así que, y supongo que solo tenemos que tratar, y tratar de salir volando, ah, vale, y saltar estos obstáculos, ok, perfecto, vale, uy, este crack se atoró, así que nos clasificamos de primeros, primero cracks, vale, oh, como esquive eso, no lo puedo creer, vale, buenísima, ok, vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo, ok, saltamos, no, casi chocamos, no, chocamos, no, ah, ese crack también chocó, pero, aún así me superó, eh, vale, ya lo superamos, ya lo superamos, pasamos, no, no puede ser, salta, salta, no, no tenía que saltar, vale, aún así nos clasificamos, buenísima, eh, me clasifique creo que como primero, eh, uy, pues GG crack, cracks, pues creo que solamente se clasifica uno, ay, vamos, vamos, creo que, vale, 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 saltamos aquí, ok, creo que solo se clasifica uno y que solamente son tres rondas, porque esta ya sería la tercera, uy, aquí me espero, vamos, uy, este crack, este crack se piensa que yo soy tonto, ok, no, ay, buena, alcanzamos a salir sanos y salvos, ok, perfecto, vale, pasamos por esta parte, de aquí me vengo por esta parte, ok, me tengo que clasificar, me tengo que clasificar sí o sí cracks, ok, perfecto, perfecto, vale, lo estamos haciendo mejor de lo que yo esperaba, vale, buenísima por esta parte, no, no me pueden ganar, no me pueden ganar, en serio que no me pueden ganar, ok, vale, buenísima, ganamos, ganamos cracks, vamos, adiós, buena, eh, si ganamos la partida, ja, ja, buenísima, somos unos cracks, uy, ya tenemos una corona, eh, bastante épico, pues GG crack, ok cracks, tenemos 70 trofeos y una corona, somos unos cracks, pues bueno gente, espero que les haya gustado mucho este video, si fue así no se olviden de dejar su like y suscribirse si es primera vez que ven uno de mis videos, comenten que les ha parecido este video y cracks, si es que quieren más videos de stumble guys, comenten y dejen un montón de likes, así que nada gente, yo soy Alex Go y nos vemos en un próximo video, adiós, bye, 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 Gracias por ver el video.